Como ya lo mencionaron nuestros anteriores compañeros, pues vamos a dar un poquito, un breve repaso a lo que ha sido la experiencia que hemos tenido como universidades. En el caso de nuestra universidad, pues tenemos ya cerca de 20 años trabajando en ello. El proyecto inició originalmente como un proyecto de tesis, donde estábamos un grupo de compañeros, iniciamos desde el 2000. Hemos transitado, como ya lo mencionaba Sae, como lo ha mencionado por ahí Emanuel, sobre muchos aspectos que hoy día nos hacen tener un cierto liderazgo en el tema de IPv6 en el país. De la misma manera que la UNAM, nosotros hemos transitado por la red Sixpond con un PTLA desde hace tiempo. En el 2004 nos asignó nuestro recurso diagonal 32. Y bueno, hemos pasado por algunas cuestiones como certificaciones con HE. De hecho, pudimos dar en México las primeras certificaciones oficiales por parte de Hurrican Electric. Nosotros promovimos desde el inicio de esta década el obligar a nuestra universidad, más bien obligar a los proveedores que entregaran IPv6 en la parte de las redes universitarias, así como los componentes que licitábamos. De la misma manera hemos participado con RIDE para la parte de adquirir sondas, estas conocidas como Atlas, y colocarlas en nuestras redes con el soporte dual stack. Y algo de lo que más adelante les voy a platicar es el tema de voz sobre hipervisión 6 que hemos trabajado junto con el ingeniero Martín. Ha sido uno de los despliegues mayores, creo que somos la única institución a nivel mundial que tiene un despliegue de voz sobre hipervisión 6 y otras aplicaciones que hemos trabajado en la parte de ERP. De manera muy global, si pueden ver, ese es el modelo muy abstracto, muy grande, demasiado grande. Si observan, nosotros tenemos un despliegue consolidado en core hacia los LANs y hacia la parte de nuestros proveedores con cuatro proveedores que tenemos a internet, en un despliegue casi del 90%, digo, más del 90%, donde como pueden observar la mayoría del despliegue es dual stack. Sin embargo, por el tipo de topología y FAO que tenemos, hemos estado suministrando NAT64 en los puntos donde nosotros no podemos ya dar recursos hipervisión 4 porque ya los agotamos desde hace unos años. Hemos implementado en el paso de ese mismo tiempo DNS64 para precisamente trabajar con NAT64. Una de nuestras grandes evoluciones ha sido crear robots y automatizar la red a través de software defined network, en lo cual nos gustaría en un momento dado participarlo dentro de las comunidades de LACNI como lo hemos hecho en años anteriores. Para que se den cuenta un poquito, nosotros tenemos tres bloques de direcciones IPv4, que son 219 y un 16, de los cuales están agotados completamente. Estamos hablando de cerca de 80.000, 81.000 direcciones. Nada más para que se den una referencia, nuestra población estudiantil, sin contar administrativos ni académicos, estamos hablando que tenemos 3.3 veces más necesidades de recursos IP que lo que es el número de estudiantes, que es más de 280.000 estudiantes dentro de nuestra universidad. Para el siguiente año pensamos que vamos a crecer a 300.000, lo que representaría, multiplicando el número de dispositivos que puede estar soportando cada estudiante, pues habíamos tenido una necesidad de 1.8 millones de dispositivos para el soporte de IoT para nuestra universidad, por lo cual fue fundamental desde hace muchos años nosotros hacer la migración de la parte de Hyperversion 6. Una cosa que me gustaría mostrarles, que dado que creo que mucha gente va en algún momento que inicie esto, es preguntarse cómo va a dividir. Nosotros tenemos un bloque diagonal 32, lo cual representa, como lo decía Guillermo Sicilio al principio, un diagonal 32 para nosotros es tener la capacidad de subnetear lo que mide actualmente Hyperversion 4 en Internet. Entonces nosotros, es un ambiente muy grande y acabamos de hacer una reingeniería hace un par de meses para reorganizar correctamente, dado que para nuestra universidad ya es Hyperversion 6 es una red de producción, ya no es una red experimental desde hace muchos años. Hicimos un reacomodo del cual, como pueden observar de esta manera, dividimos el superbloque diagonal 32 en la mitad, dejando una reserva prima a un lado y comenzando administrativamente dividiéndolo por cuatro sectores que tienen en cada espacio el margen para poder estar tomando reservas de los lados. Algo importantísimo de mencionarles es que el primer bloque del diagonal 32, en este caso un diagonal 32, los reservamos para el uso del loopback, si piden seguramente a los que son técnicos les podrá hacer sentido. ¿Por qué? Porque las direcciones Hyperversion 6 son muy grandes. Hay que tomar el primer bloque para que podamos reducirla y pueda ser muy fácil en nuestra operación y administración de los recursos. Por eso reservamos el primer bloque para simplificar un poquito el esquema de direccionamiento para toda la cuestión de numeración, de pruebas como PIN, Tracers, o cualquier otro tipo de herramienta. No voy a detenerme mucho. Nosotros a partir de un superbloque, por ejemplo, una zona administrativa, dividimos en bloques de tipos de ruteo que nosotros llamamos nodos. Tenemos nodos norte, oriente, poniente, dependiendo en el sur, en el estado de Jalisco o en la zona metropolitana de Guadalajara. Y derivado de ellos ya empezamos a hacer asignaciones de diagonales 44. Nuestros campus son grandes, obviamente un 44 es enorme, pero sin embargo le estamos anticipando de manera muy holgada el tener un bloque diagonal 44 y a su vez cada campus nuestro, que tenemos cerca de 20 campus universitarios en todo el estado de Jalisco, les otorgamos un diagonal, ellos pueden otorgar un diagonal 48, o sea, 16 diagonales 48 y dividirlo como a ellos les parezca. Es una cuestión meramente especificada para la buena administración del ruteo y hacer sumorizaciones correctas. Dado que no es un enfoque técnico lo que queremos saber, por eso lo puse de esta forma extraída en una gráfica. Bueno, la estrategia que tenemos como universidad, nosotros, si bien es cierto lo mencionaba, nosotros ya la parte de infraestructura creo que es lo más rápido que se puede, el reto más a corto plazo. Nosotros estamos trabajando en cinco proyectos importantes para nuestra universidad. Si bien es cierto, les decía en un principio que nosotros ya manejamos NAT64, con DNS64, nosotros estamos por implementar, estamos en un avance de 10%, activar la herramienta de Joule, que mencionaba el Manuel. Nosotros junto con la Wadi comenzamos y solicitamos a ANIC México la instrucción para iniciar nuestro proyecto, donde participamos a toda la parte de occidente, este taller, y eso nos derivó a comenzar a hacer la prueba de desempeño entre NAT64 que tenemos con fabricantes y DNS64 con la herramienta de Joule. Llevamos un 10% de avance por parte del MOOC. El siguiente proyecto que ya tiene un avance exitoso de 80%, tenemos un despliegue de telefonía sobre voz sobre hiperversión 6. Para el usuario ha sido totalmente transparente, sin embargo, para nosotros como la parte gestora de la red, ha sido perital y sobre todo la escalabilidad que vamos a llevar a esa red de telefonía sobre hiperversión 6, donde el ingeniero Martín Flores nos ha apoyado, y él es el líder de ese proyecto, y pues hemos llegado muy lejos con esto. Por otra parte, importantísimo para cerrar, es la parte del ERP que tenemos en la universidad. Todo el software administrativo de recurso humano que tenemos, se ha voltado la parte escolar, la estamos ya haciendo la transición sobre hiperversión 6. Eso es importante que lo tomen. Una vez que se pone la infraestructura, el reto viene a hacer la transición de todas las aplicaciones. Bueno, finalmente, hay 12 puntos que manejamos en el NOC, que es software-defined networks. Estamos desarrollando aplicaciones con soporte adicional con versión 6. Hemos desarrollado herramientas de seguridad para la protección de nuestra red, y sobre todo robots que a través de OpenFlow 1.3, que soportan versión 6, nos hacen crear una red con una dependencia menor hacia un ser humano, sino ya con robots que pueden estar operando la red. Por lo mismo, casi todas las herramientas que usamos de software libre y de desarrollo propio están basadas en el uso y monitoreo de seguridad y con hiperversión 6. Finalmente, de todos estos cinco grupos importantes que tenemos dentro de la universidad, una de las instancias que hemos creado, que se llama CATS, que es el Centro de Análisis de Datos y de Supercomputo, que este centro de datos va a darle función a todos los investigadores de nuestra universidad como de la zona de Occidente y de algunas otras regiones del país. Este sitio, que cuenta con una supercomputadora para este análisis, está proyectado manejar esos cinco aspectos y el soporte ya actualmente es con hiperversión 6 en esa supercomputadora. Entonces, son uno de los grandes proyectos que ya tenemos avanzado y que creo que en un momento dado lo vamos a poder participar ya de manera más consolidada a través de los foros de LACNIC. Bueno, finalmente, voy a terminar en el top 10 dentro de APENIC. Ayer saqué un update. Nosotros, y se los digo con la humildad que se corresponde, nosotros hemos sido líderes en la parte de implementación de versión 6. Hasta hace un tiempo estábamos en el top, pero, sin embargo, importantísimo es que Telmex, a través de Uninet y Megacable, ha propiciado que la penetración en nuestro país ha llegado al 26%, cosa que ha sido exitosísima. Entonces, nosotros ahorita conservamos el cuarto lugar con un despliegue y preferencia muy, muy generosa y que pueden consultar con la liga que está ahí. Finalmente, voy a terminar con esto. Nosotros hemos participado en todo el Internet Governance Forum, donde participamos como un caso de éxito, donde el caso del foro de gobernanza de Internet aportamos en nuestras observaciones como caso no comercial de éxito en América Latina, respecto a un despliegue del 90% del uso del protocolo de hiperversión 6 dentro de nuestras instalaciones, y que seguramente lo vamos a consolidar ya al 100% en este año, al final de este año. Finalmente, quiero recalcar la importancia de la colaboración que hemos tenido. Esta colaboración no ha sido de unos años, ha sido de muchos años, ya dos décadas, donde junto con CUDI específicamente y ANUYES en este momento, y Internet Social y México, hemos consolidado donde de 195 universidades nos hemos apoyado mutuamente y ahí vamos. Nosotros, es la idea de promover hiperversión 6 desde hace ya 20 años, y creo que hemos llegado a un punto en el que las universidades empiezan a tomar en consideración como lo ha hecho en este momento la UADI, que justamente y con gran alegría vemos que en los últimos años han ganado los premios. De antemano, muchas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias.